Poema mi maestra Mi maestra es dulce, mi maestra es bella Siempre me sonríe si hago cosas buenas Con grande paciencia me enseña a estudiar Y a escribir las letras que trabajo dan La bendición de mamá Ayuda a tu mamacita con los quehaceres de casa Le darás un gran alivio ya que la pobre se cansa Lava los trastes, trapea y luego ponte a estudiar De seguro habrás ganado la bendición de mamá Los patitos Al estanque los patitos muy graciosos y bonitos Ya se echaron a nadar Que contentos sobre el agua van y vienen sin parar Mi abuelita Mi abuelita es un ángel de amor Mi abuelita ternura me da Mi abuelita me toma en sus brazos cuando alguien me hace llorar Y si a causa de una travesura Mi papito me va a regañar Mi abuelita lo mira un instante Y el regaño olvida a papá Mi abuelita lo mira un instante 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 Gracias.